Audífonos portátiles SRH Los audífonos portátiles SRH 144 y SRH 145 ofrecen audio de alta fidelidad en diseños plegables y de bajo perfil. Los audífonos portátiles SRH 144 ofrecen un rango de audio extendido y una respuesta optimizada en frecuencias altas. El diseño semiabierto y sobre la oreja brindan una reproducción de sonido natural y un ajuste cómodo. Los audífonos portátiles SRH 145 ofrecen graves intensos y profundos con un rango de audio completo. El diseño cerrado y sobre la oreja aísla el ruido externo. El SRH 145 M Plus incluye un control remoto con micrófono en línea que funciona con cualquier dispositivo con sistema operativo iOS de Apple, lo que incluye iPod, iPhone y iPad. Los tres modelos cuentan con un diseño plegable y portátil para guardarlos fácilmente y usarlos en cualquier lugar. Los audífonos ajustables y la diadema acolchada aseguran un ajuste ergonómico y seguro, desarrollados por la marca de referencia para capturar los momentos más grandes de la historia de la música. Los audífonos SRH 144, 145 y 145 M Plus están hechos para durar. Audífonos portátiles SRH. ¡Virnos SRH! ¡Hey!